Listo, miren, el nombre parece una valente, pero después ustedes van a dar cuenta que esto se va como el pronombre, ¿cómo dice? Dicen, non-restrictive clauses, non-restrictive clauses, lo voy a escribir aquí para los que no alcanzan a ver, non-restrictive clauses, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, Paul Rainey School, October 5, 5 de octubre, penúltima clase formal de inglés, penúltima clase que ya entrego cosas nuevas, la otra clase es la última, como yo me estaba contando, después lo hace al repaso y después ya empezamos a ver lo del trabajo, y ya es aquí ya en el frontera de las vacaciones y todos vamos a trabajar en algo así, con ustedes, ¿bien? O sea, anoten ahí, projective class, practicing how to, bueno, you can hear the word, practicing how to use, vamos a poner aquí, así, practicing how to use, how to use, how to use and write, non-restrictive clause, vamos a ver la non-restrictive clause, vamos a ver cómo se usa, y se escribe, cómo se usa y se escribe, ¿ya? Ese es como el objetivo principal, hoy día tienen que salir de la sala entendiendo que este trabajlego que te dije yo, ¿de acuerdo? Transcriptive clause, ¿ya? Entonces, dice, it's useful to, ¿para qué se usa este trabajlego? Bueno, give non-essential information about now, lo voy a escribir aquí también, porque la besita está como media borrosa, entonces dice, it's useful to give, ¿qué es el give? Give, dar, dar, ¿cierto? Give, no, no, seguimos con la palabra nada, no, essential information, o sea, puede ser una información no tan especial o extra, information, about the now, sobre el sustantivo que estamos definiendo. Sobre el sustantivo, y entonces, it's useful to, ¿para qué se usa? Para dar información extra o no importante sobre el sustantivo. Y miren el ejemplo, this is my city, this is my worst city, aquí nací yo, aquí nací, estudié, me casé y me vine. Por eso que siempre, de repente, ven mucho el ejemplo Arica. Fíjate bien, dice, Arica, acá hay una coma y acá hay otra. Hagamos de cuenta que eso va a estar. Ni la leamos. Arica has a tropical weather. Tiene sentido, ¿cierto? Arica tiene un clima tropical. Es lo mismo si en español no lo ponemos más común. En el mismo, no hace una visión, ¿cierto? Es lo mismo, pero si no, si está o no está, no acepta en nada, es lo mismo. Así se llama en inglés. Son las cláusulas, ya que si uno las quiere, no pone, si no, no, y no acepta en nada. Pero yo quise poner aquí una. Arica, which is 30 minutes to Perú. Arica, la cual está a 30 minutos del Perú, si yo casi tenía residencia nueva, no me lo diría ya. Tiene un clima tropical. Se dan cuenta entonces, ¿qué cosa es el North Pacific Close estos? ¿Ya? Porque si yo quiero hablar de alguien, por ejemplo, Miss Claudia, who was born in Arica, works in a college school. O sea, la Miss Claudia, quien nació en Arica, trabaja en un polis inglés. Pero si yo quiero poco que nace allá, la voy a poner abajo. Entonces, vamos a ver. El uso del which, del who, del who's, del that. Y esas son las North Pacific Close. Son estas palabritas que nos ayudan a sumar información extra, pero hay que usar la lluvia de fondo. Si es para una persona, si es para un objeto, si es para un lugar. ¿Bien? Entonces ahí escriban ese ejemplo, para que quede más clarito y es lo mismo que en español. Así que lo que son buenos para lenguaje, van a entender rapidito cuáles son las North Pacific Close. No sé cómo se llamará en español técnicamente esta parte extra, pero tal como dijo la compañera, es lo mismo que se impide este cómodo. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. ¡Gracias! ¡Ah, ya sé! Mira, a los niños pequeños les voy a preguntar. Ya, vea ahora cómo es el que ya les estaba contando. Vamos a revisar en esta ocasión, who, ¿cierto? Who's. Yo creo que el año pasado vimos ya estos, pero en otra perspectiva, where, y que ya deberían acordarse de los significados, which. Estos son los que más se usan, ¿bien? Estos son los que más se usan. Entonces dice, who, extra information about people. Lo mismo que recién te dije, ¿cierto? Miss Yvonne, who, Liz, in la Florida, teach violin. Entonces, se ocupa el who para dar información about people. Solamente sobre personas. Entonces, aquí como resumen pueden poner who, una línea general de información extra sobre quién. Whose extra information about possessions. Ah, ya. Resumen. Possessions. O sea. Miss Claudia, whose, her car is black, crash in the corner. Uy, no. Qué triste. Eh, la, la, la profe Claudia, de, la, la quien dueña del auto negro, chocó en la esquina. Pero estos son possessions. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Entonces ahí sería información extra de? Lugar. De lugar. Place. Extra information about place with an action. Dice. De un lugar, pero con una acción. Ya. Ahí vamos a tener que ver el ejemplo que yo les tengo preparado. ¿Ya? ¿Ves? Ahí yo les voy a dar el ejemplo. Ojalá los ejemplos que yo les muestre ahora los llevan al lado de ella. ¿Al lado de los de estos dices ¿quién? Yo les voy a dar el ejemplo y lo escriban al ladito ustedes para que quieran hacer. In which, extra information for objects and places, puede ser lugar de familia, ahí vamos a ver por qué. Entonces aquí usamos el which para objects, principalmente, y también puede ser para places, ahí vamos a ver por qué. ¿Están listos para los ejemplos? Entonces, who people, workplace, whose possessions, y aquí dice, object, family, por ejemplo, Miss Claudia, whose husband, works in mob, no sé qué puedo decir, George Floyd. Ya, entonces, ¿de quién su esposo trabaja en el mob, en el ministerio, no sé, algo más? Entonces, esto puede ser una posición de algo, o de un familiar, ¿bien? Bien, ya, voy a borrar, este rumbo está muy espesito. Vamos por los ejemplos para que nos anoten ahí, al labirinto del equipo que nos puede decir, mira. Dice, who, the new teacher who comes to Usagi will teach chemistry. Este es un ejemplo real, la profe de química viene de los sacks, bueno, ustedes no tienen química. La profe nueva, quien viene de la Universidad de Santiago, es señora química. ¿Viste entonces? Usamos el who, y lo usamos porque estamos hablando de una persona, y ahí está la who, y ahí está la who. The new teacher who comes to Usagi will teach chemistry, es señora química. ¿Qué pasa con Usagi? Aquí puso el nombre de un chinito coreano, no sé qué era. Dice, Yang Lin-Chin-Sing, who's his father climbed Everest in 1953, climbed the mountain on 1996. O sea, Yang Lin, de que su padre subió el Everest en el 53, subió el Everest en el 96. O sea, la mamá, o sea, el papá llegó al Everest, y después subió el Everest en el 95. Imagínate, medias años, pero obvio. Entonces, por eso que aquí se ocupa el who's, porque estamos hablando de quién es su papá. ¿Ya? Possession, possessions about family. ¿Qué pasa con el world? ¿Qué es mío? ¿Qué me dice? Kenia. Kenia, when children run long distance to school, produce the world's best runners. Kenia, donde los niños corren la distancia a la escuela, crea o produce los corredores mejores del mundo. No sé si han visto que siempre los negritos ganan todas esas cameras, un platito y todo. Porque claro, todos los que hay abajo, entonces ya están acostumbrados y se ponen una torre. Entonces estamos hablando de un lugar que es Kenia, por lo tanto, por eso usamos el web. ¿Ya? Donde los niños están acostumbrados. Por eso que habla de que el web se usa en un lugar, pero es para decir una canción. ¿Vean? Kenia, donde los niños corren, o la tía, produce los mejores corredores del mundo. Y el which, que dijimos que era para objects, aquí el ejemplo está por lugares, fíjate. San Pedro de Atacama, which is near to Calama, is a popular touristic attraction. San Pedro de Atacama, la cual está cerca de Calama, es un lugar turístico, es una atracción turística. ¿Cuándo yo uso which, entonces? Para objects, ya, en general siempre con cosas, pero también para lugares, cuando yo quiero describir el lugar. Cuando yo quiero describir el lugar, yo ocupo which. Explains description. En cambio acá, explains action. ¿Ya? Arica, donde vive mi mamá, es una acción porque mi mamá está ahí viviendo, is the most beautiful city in Chile. ¿Cómo estás? En cambio acá, arica, which is beautiful, ahí no sale nada, ni mi mamá, ni que se trabaje, ni nada. La persona que estoy diciendo que es linda, la cual es linda, ¿cierto? Es una ciudad que está en el norte. Entonces, el which es para describir el lugar, y el which es para describir una acción que pasa ahí. ¿Ya? Ojalá que me haya quedado el aquito, y ahora vamos con las actividades. Voy a dejar esto en resumen, escrito por acá, de lado, con el otro x, para que lo recuerde. Entonces, en resumen vimos, non-restrictive, ¿cierto? Vimos, who, whose, where, which. ¿Ya? Acuérdate que estos son para place, action, en cambio es para object, ¿cierto? Para place, description, este es como el resumen, este es para possessions, possessions, y este es para pico. Listo. Vamos a poner más, es que sí. Voy a botar aquí todo el poquito, y nos vamos al cielo por el otro lado. Actividades, anoten ahí, actividades. Ya, miren, vamos a empezar a presentar, a ver, ponganles va, porque para la prueba va a salir así. Ustedes tienen que completar con cuál acción va, con cuál number city plus. Complete the sentence with who, which, where, or whose, con cualquiera. Entonces vaya leyendo, dice, John, who is, his brother is a doctor, became a lawyer. John, ¿quién su hermano? Si dice su, with, a, whose, whose, whose dicito, o who, ya es whose. Acuérdate que este su pediría a la palabra muy grande cuando salga he, que, our, our, my, there, que significa su de ellos, ¿cierto? Your, ¿ya? Entonces esos son posesivos. Entonces ahí, ¿viste? Al tiro le dice, ah, profes, acá sale el jefe. Así que al tiro, como, pero hay que ver esto que viene después. ¿Dónde se pueden confundir? Se pueden confundir con your, porque puede ser posesivo o de persona, y en los lugares, porque puede ser que lo de allá. Si es una acción, es where, ¿viste? Pero si está hablando de lugar, es which, igual que el que tiene que estar señalando, igual que el que le puede ser, lo puede traducir, y le va a ser perfecto. Entonces, ojo con esa confusión. Como este es para posición, todos estos son posesivos, ¿viste? Entonces, lo de quien su hermano, eso es raro cuando uno lo traduce, ¿cierto? Pero eso sí, de quien su hermano es doctor, llegará a ser abogado. Entonces, como sale aquí, diría, pues, ya, aquí dice el jefe, ya, puede ser who o who, cualquiera de los dos. ¿Esta es una posesión? No. Entonces, los niños quienes están de vacaciones esta semana, están aburridos. Mira, como no van a ser capaces de chermeles. Entonces, como no hay posesivos, a la señora le dijo ya, who. ¿Viste? Number three. Brasil is in South America, is a hot country. ¿Esto es una restricción del lugar o una acción? Restricción. Entonces, le va a poner como es como sube. Brasil, la cual está en South America, ¿viste que sube igualmente a ellos? Es un país caluroso. Bueno, a ver si alguien dice, bueno, es un país caluroso. Veamos, no hay ninguna otra de lugar, así que yo voy a inventar, no sé si tengo dos, ¿eh? ¿Otra, pero no voy a tomar así, lo hago más? Ya, 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 ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. OK, hey. ¿También? ¿También está? ¿También está? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre este lugar y este otro? Es que acuérdate que aquí están describiendo el lugar. En cambio acá están diciendo una acción de Ecuador. Dice Londres, donde yo trabajo todo el año, es sube el agua. London, where? I work. All year is so cold. Entonces aquí sería where, porque this is an action. Es una acción. No tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver conmigo, ¿ya? Entonces ahí tiene que tener ojos si es where o si es which. Number four, a captain wife lived in Arizona was a nice man. Ay, me faltó una palabra, me da la impresión, pero dijémoslo así, a ver qué dice. Who's, ¿por qué result? ¿Qué guay? Esposa, esposa, ¿ya? Entonces, el capitán de quien su esposa vivió en Arizona es un hombre súper amable, ¿ya? Es una persona amable. Entonces, como aquí, este es un posesivo, puede que serla o puede que no, pero este es un familiar. Aquí puede haber salido car, house, wife, daughter, hija, así que tienen que tener cuidado con el color familiar, ¿eh? Aquí sería who's. Number five. The woods. The animals live are dark and scary. Ahí había otro lugar. ¿Qué es woods? Ya, los bosques. ¿Esta es una acción o una descripción? ¿Qué cosa? La descripción. La descripción. La descripción. Ahí, ¿viste? Ahí puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué vive? Primero, es una acción porque los animales viven, pero también es una descripción porque en el bosque viven a los animales. Entonces, el bosque donde los animales viven o el bosque lo cual, no, suena donde. Entonces, queda como una acción, como una acción, ¿ya? ¿Por qué es una acción? Porque hay un verbo. Fíjate bien, que si sale un verbo, se ocupa where. Aquí hay un verbo, no porque dice que está ahí, ¿viste? Esa es la diferencia. Entre la descripción, ¿ya? Que no hay un verbo, fíjate. Acá no sale que alguien vive, que alguien trabaja, que alguien estudia, que alguien saliendo de un verbo, es una acción. Entonces, eso te va a indicar que se ocupa where. Yo voy a poner aquí, verbo, en mi baño, verbo. ¿Visto? Shoes I bought on the mall are so comfortable. Los zapatos yo compré en el mall son súper cómodos. ¿Cuál se ha ocupado para los objetos en uno? Uy, ni siquiera tengo que leer, la señora de Comunicidad. La vamos con eso. Los zapatos, los cuales compré en el mall son súper cómodos. Listo. Este es uno de los más fáciles cuando con respecto al objeto. Te sale cualquier cosa, la casa, etcétera, la mesa, todo eso. Entonces, y agua, which, cuando son objetos, ¿ya? Eso es como más simple. Saquen el pantallazo, o si no, después cuando queden la grabación lo inscriben. Hay un tema, hay un tema, como no pueden hacer. Queda alguno más, por si quedaron alguna ayuda. Aunque sí, siempre no, casi que se me hubiera quedado, pero no lo estamos viendo. Gracias. Salve. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Listo? Voy a poner ahí. Vamos por lo último. Aquí, usted tiene que armar las frases. Armar. Yo te voy a dar las partes y tú tienes que decirme cuál viene siendo la cláusula y cuál vas a dejar como está. Voy a revisar aquí. Acá. Dice, combine the sentences using who, whose, which, or where. Mira acá. A lo mejor tienen igualitas y solamente hay ni concretar. My brother Alberto has a Colombian girl, a girlfriend. He's studying in Bogotá. ¿Cómo quedaría ahí, Armarita? Yo te voy a decir, tú. Who? Who. Who's decir tú? Who's. Y tú decir who. My brother Alberto who or who has a Colombian girlfriend. She's studying in Bogotá. Who's. Y tú decir who. My brother Alberto who or who's has a Colombian girlfriend. ¿De quién tiene una colola colombiana, está estudiando? ¿Es un posesivo a eso o no? No, no es posesivo. Entonces, muy bien, es justo. ¿Quién? ¿Cierto? Porque yo hubiera dicho de quién su colola, la 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 la, está bien. Pero dice, ¿Tiene una colola colombiana? Está estudiando, así solamente hay que volver a su tiempo. ¿Está estudiando en... Voy a hacer aquí, otra cosa para que veas un poco. ¿Sí? 100% se va. Excelente. ¡Parellones! Vamos a pensar en nuestro sitio web. ¡Parellones! It's a well-known street resort. We went there on vacation. ¡Excelente! ¿Cierto? Porque ahí no dicen que yo estilé, que yo trabajo, que mi mamá vive, que mi papá no sé. No. Parellones, la cual, o el cual, está... O sea, es un resort súper conocido de ti. Nosotros vamos ahí en vacaciones. ¿Cierto? Ahí tendría que decir una coma, el igual. Excelente. Mr. Morales... Mmm... Is very patient. He teaches his story in our school. ¿Ese está más fácil? Ahí está. No es... No es... No es posesivo. ¿Cierto? Porque ahí no dicen que ni al final, por lo tanto, Mr. Morales, quien... Es muy amable, muy paciente, enseña... ¿Viste que los escritos se llaman? Enseña en historia en el school. Listo. Juanito. Juanito. Invented me... Invited me... Invited me to his party. His sister used to be my girlfriend. No, pero, no... No, pero, no... No, no, no. No, no. No se puede... No se puede... a este lado, una coma acá, pero si no, habíamos puesto esto primero, ¿cierto?, tendríamos que haber puesto Q y después esta parte de aquí y después esta parte de acá. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre la cráusula sea con Q, que solamente está describiendo aquí, que es una acción de la persona, que aquí es una posesión, de quien su hermana fue a mi corona, le invitó a la fiesta, había quedado así, en esta ocasión. ¿Este va a llegar? Sí, en la posesión siempre se ocupa Q. Había quedado uno, Q, ¿cierto?, y en el otro que yo estoy poniendo ahí. Tres, dos, y este habría quedado así, con JUS, a ver, no, pues yo, dos y tres, ahí sí. Había quedado Juanito, JUS, dos y tres. Si hubiéramos hecho una oración, con el orden, hubiéramos cambiado ahí, orden. Bien. Vamos a ver si nos va a acercar como la otra tímida, más, lo hacemos rapidito, porque aquí solamente tiene que unirla. Así que aquí les toca leer, nada más que leer, vamos a ver aquí, porque nos quedan cinco minutitos, para que sigamos practicando. Bien. A ver, tú, uno, 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 uno. ¿alcanza la resta? J. Louis Conrad, the Pacific Ocean, ah, ya, people, place, the forest of Borneo and Sumatra, los globotes de Borneo y Sumatra, Brazilian people, the top of mountains near Yale. Bien, entonces acá tenemos, people, bueno, todas estamos con P, place, people, place, place, people, place, ya, empecemos. Which is between North America and Asia? El cual está entre North America y Asia? Asia. O reconocen alguno de ahí? Mira esta, whose first language is Portuguese, de quien su primer idioma? Ah, ya, ahí viene haciendo, number? Number four. Cierto? No importa. En la zona pacífica. En la zona pacífica. Cierto? Cierto. Me lo puse en el libro, pero se imagina como lo único que equiparamos. Where? Ah, mi amigo le dijo que el web se ocupa con una acción también, viste? donde los coragutales viven? ¿Dónde los coragutales viven? Corte? De Corte. De Corte. De Corte. De Corte. La 192, en 1997. Uy, que vivió, murió a los 122 años. ¿Qué no las veo? Ya los mires pasos. La ciudad de Yale? No. The biggest mountain in Africa, number five, is the world's largest body of water, what? Esta is the world's largest body of water, number two, was the world's oldest people, number one, is covered with snow. Can you share your Spanish easily? You can usually learn Spanish easily. Brazil is the most and the most. Art is appearing. This is the most. 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 Preceptive glasses. Excellent. Deswegen.